Levanten el R y saludarlos como se merecen a toda la guerra firma como a tu persona de julio del 251, porque confiátenme a Royer. Royer cambio, bien escuchado este Cobra. Hay saludos desde Panfilo Junior, saludos a todos, a tu 31, la familia con respeto también. Hay que todo marche de bonita manera y que no haya nada que reportar allá por Ciudad del Carmen Campeche este Cobra. Todo cordial, aquí andamos no habíamos tenido la oportunidad de sacar la mano. No habíamos tenido la oportunidad de transmitir a través de la distancia ya que hemos andado ocupado en el 400, pero aquí andamos como siempre este Cobra. Como siempre aquí andamos saludando a toda la gente bonita, así como a tu persona, hasta la estación Veneno, como siempre fuerte tu señal. Ahí te estamos escuchando, 9 más 30 tu señal, así que chécale. Chécale como te avientas que te estamos escuchando, 9 más 30, ¿copiaste? Cré-cate, crí. Cré, cré. Cré, cré. Cré, cré. Cré, cré. Cré, cré. Gracias por ver el video.